¿Qué vas, marica? Ah, cerdo, un tanque. Oh, ándale, puto, los dos me caí pero me los llevé, le adonas. Uy, que si me coge. Oh, ándale, mi niño. Yo lo mando con mamadas. Un tanque, por allá, es del enemigo. Un tanque de mierda, güey. Pónde le puto me los mame, a los cuatro, güey. Necesito balas ¿En serio que no lo maté? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, no, 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 no. Me agarró recargando este marico. Vamos a ver qué tal. No, 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 no. Tres. ¿Cómo? ¿Cómo? Para que se miren los jugadores de honda. No, 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 no. ¿Está mejor a YouTube o a Facebook? ¿Está mejor a YouTube, no? ¿Está mejor? Sí, dice hace rato el Vader como el Joker hizo la cuenta para nosotros. Yo me voy a ser famoso Yo me voy a ser famoso Es que tienen muchos seguidores Voy a subir Tienen que subir buen contenido para que lo sigan Si no lo suben buen contenido no lo van a seguir Voy a subir videos porno No tengo seguidores Una foto de una putota Para que vean Una puta bien puta Múrete pupa Y tomamos el objetivo Ballena ¡Fuera de granate! ¡Fuera de granate! ding Tengo la tumba Capturamos el objetivo Cent packing Habimos perdido el objetivo Cen więcej Mia ¡Has visto el objetivo, Centau! ¡Oh! ¡Has puesto el Sniper en, Fox! ¡No! 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 No mames, que no lo mate. Que pena. Uy mira este cerdo, donde me fallo? No. Uy. Casi me lo chingo. Y para detener la... La grabación Arturo, que pedo? Como le hago? No se como lo tengas compilado porque Puedes compilarlo. Gracias por ver el video.